Como tú muchachos, yo la veo a ustedes muy bien. Hoy ustedes han trabajado muy bien, creo que merecen una recompensa, ¿verdad? Es algo como un día libre, que tal vale el chicle. Yo creo que han ido a menos, y ustedes no creen que están haciendo un buen trabajo. Y en ese caso deberían despedirnos, tal vez, pero no quiero, porque han hecho un tan buen trabajo. Nos desfajamos bastante. Jolly good show. Jolly good show. Sí, estuvimos trabajando mucho. Sí, exactamente, muchacho. Y por eso yo quiero recompensar. Mamá, que el copete en la mano. Escoge de tu mano. No podremos que no se mueran más, y si no. Sí, sí. Ay, querida. La tienda te la apropes. Voy, voy, vuelvo al trabajo. No, ve, son, déjalo así. Yo no quiero ningún chicle. Yo me voy a trabajar. Ven, papi. Nadie nos va a ver. Tú eres tan bueno, que creo que te voy a dar dos bolitas. Es que yo no quiero. Si tú eres bueno conmigo, yo no soy contigo. La primera, la segunda. No se lo diga a nadie. Después se pone en sedes. Tomo de nada.